En el uso de la palabra el diputado Nicolás del Caño. Gracias, Presidente. Sí, en primer lugar quiero decir que comparto o comprendo la sensación que manifestó el diputado del Chaco, del Frente de Todos, excombatiente de Malvinas, con respecto a tener que discutir esta ley o hablar de soberanía en una jornada donde se ha hecho una enorme sesión de soberanía con lo que significó el canje de la deuda que hoy se ha informado de este acuerdo con los acreedores extranjeros en legislación extranjera, es decir, con sesión de la jurisdicción, prórroga de jurisdicción, para que futuros Griesas sean los que diriman probables o posibles conflictos o eventuales conflictos. El día que Donald Trump felicita al gobierno de la Argentina por este acuerdo con los acreedores, el mandamás del imperialismo norteamericano que apoyó a los ingleses en Malvinas, comprendo esa sensación que siente el diputado, el mandamás del imperialismo norteamericano que impulsa el golpe en Venezuela, que mantiene las sanciones a Cuba, que saquea y expolia los recursos de toda América Latina, Presidente, por supuesto. Es una hipocresía enorme hablarnos de soberanía justo hoy, justo en este día. Por eso, Presidente, lo que hoy se dio a conocer tiene que ver con un beneficio además a la clase capitalista argentina, que sus acciones se fueron para arriba en la bolsa, pero es una clase profundamente antinacional, fugadora serial, empobrecedora serial. Entonces, Presidente, hablar hoy de soberanía, mire, nosotros creemos realmente que se perdió la oportunidad de avanzar en un desconocimiento soberano de la deuda en unidad con los países de América Latina para hacer homenaje a los pueblos como el pueblo del Perú, que se levantó y se movilizó a favor de la Argentina contra el imperialismo inglés durante la Guerra de Malvinas. Nosotros queremos esa unidad latinoamericana de la clase trabajadora, de los sectores populares, para echar al imperialismo norteamericano de América Latina y para expulsar a los ingleses de Malvinas. Así que nosotros no podemos creer que vamos a enfrentar al imperialismo, a reclamar la soberanía de Malvinas de la mano de aquellos que han hundido al país, que lo han saqueado, que lo han entregado. Y me refiero también a fuerzas políticas, no solamente a la clase capitalista argentina. Por eso, Presidente, nosotros planteamos y reivindicamos claramente la pelea de miles y miles por echar a los ingleses de Malvinas y a los yanquis de toda América Latina. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Diputado Nicolás del Caño.